Es como la seguridad y la confianza De que te estás nutriendo Para lo que tú has decidido hacer Durante toda tu vida Porque yo he decidido ser actriz No es una cuestión de hobby, es mi vida Para eso me preparo, para eso vivo Y además me han regalado Grandes maestros Que me enseñaron la disciplina Y la pasión por esto Y además me regalaron Los seres y los compañeros Que aún nos acompañamos En este camino Tengo a mis grandes amigos Que hacen parte de la licenciatura En artes escénicas Con énfasis en teatro Soy orgullosamente egresada De la Universidad de Caldas En la ciudad de Buenos Aires Soy una actriz formada Dedicada, disciplinada Gracias a ustedes Gracias a mis maestros Gracias a mis compañeros Gracias a esas bellas instalaciones Y gracias a mi ciudad Así que muchas gracias